Música Mucha atención chicos y chicas amantes de Call of Duty Porque en esta ocasión se os va a caer la baba con este Call of Duty Black Ops 4 Que ha presentado su contenido Operation Apocalypse Z Y ojo porque recuperan al personaje de Danny Trejo Atención porque Activision y Treyarch han mostrado este nuevo trailer Del próximo contenido descargable de Call of Duty Black Ops 4 El llamado Operación Apocalypse Z llega mañana mismo Concretamente 9 de junio a Playstation 4 Muy pronto lo tendréis disponible también en Xbox One Y en PC Y atentos porque nos invitan con el siguiente titular Juega como Reaper en el multijugador Lánzate al nuevo mapa de Blackout Y enfréntate a una nueva experiencia de zombies y mucho más Es lo que nos cuenta Treyarch Destacan el regreso del personaje de Danny Trejo Y M Shadows del grupo Avenged Safe Fall Vistos en Call of Duty En Call of the Dead Perdón En cuanto a las novedades jugables Bueno pues se sabe que va a incluir nuevas armas Como por ejemplo el M16 Una ballesta Y un nuevo rifle francotirador Además parece que los zombies van a usar pistolas en este caso Así que ya veremos como termina resultando esto Este Call of Duty Black Ops 4 está disponible Ya sabéis en PC, Playstation 4 y Xbox One Y bueno pues un juego que ahora mismo se va a estirar mucho más como un chicle Con esta llegada de Operación Apocalipsis Z Disponible en Playstation 4 por el momento Desde ya mismo prácticamente Y muy pronto en Xbox One y PC Importante sobre todo con esto Zombies con armas A ver como termina resultando esto De momento disfrutamos con estas imágenes del trailer Que se ha publicado Para anunciarnos precisamente la llegada de este modo Teníamos muchas ganas de ver en movimiento ese nuevo juego De los Vengadores De ver el aspecto del juego Y lo pudimos ver en el pasado de 3 Pero es cierto que lo vimos en un trailer Completamente editado, montado, guionizado Y es algo que desde luego en el mundo de los videojuegos No termina de convencernos Este tipo de trailers tan bien hechos Que bueno, están bien como complemento Pero lo que en realidad queremos ver los jugadores Desde un primer momento Siendo honestos Es un gameplay puro y duro Para ver como se desarrolla el juego Para ver como es de verdad un videojuego Bueno pues Es precisamente lo que se criticó De ese juego de los Vengadores En el pasado de 3 Pues haber visto un trailer Aparte del aspecto de los personajes Que ya sabéis que ha tenido mucha polémica Pero atentos porque Esto se va a acabar Y es que el juego de los Vengadores Va a mostrar su jugabilidad El próximo 19 de julio Será durante una presentación En la San Diego Comic Con de 2019 Donde también se van a ver otros juegos de Marvel Square Enix va a presentar el primer video de jugabilidad De ese Marvel's Avengers Durante la charla de Marvel Games En la San Diego Comic Con de 2019 Concretamente el 19 de julio A partir de las 2 de la madrugada En la península española Será ese el horario en el que podamos ver ese trailer gameplay Una presentación que va a contar con el director creativo de Crystal Dynamics Sean Sky Y los actores que interpretan A los principales personajes del juego Estamos hablando de Nolan North Como Iron Man Troy Baker Como Bruce Banner Laura Bailey Como Viuda Negra Jeff Shane Como Capitán América Y Travis Whitman Como Thor Actores que No os van a sonar Muchos de ellos No son los actores De las películas De la factoría Disney Así que chicos y chicas Bueno Ahí queda aparcado también ese tema De la polémica por el aspecto de los personajes A ver si aclaran algo Por cierto En esa charla En este mismo evento Se espera conocer más De otros Dos proyectos anunciados de Marvel Como Iron Man VR Para Playstation VR Y Marvel Ultimate Alliance 3 De Black Order Para Nintendo Switch Ya sabéis Marvel's Avengers Es un videojuego de acción y aventura Para un jugador Con opciones de modo cooperativo online Que nos va a invitar a encarnar A estos héroes Los más poderosos de la Tierra Un juego desarrollado por Square Enix Crystal Dynamics Y Eidos Monreal El título nos va a llevar a encarnar A los célebres personajes de Marvel Como Thor Capitán América Hulk Iron Man La Viuda Negra Y otros tantos A lo largo y ancho De un mundo en continua expansión Eso sí No es un mundo abierto Ya nos han dado algún que otro detalle De que no se podía hacer un mundo abierto Porque este juego parece ser Que va a ser muy inmenso Que nos va a transportar a muchos lugares ¿No? El juego se lanza el próximo 15 de mayo Del próximo año 2020 En PC, Playstation 4 y Xbox One Aún queda bastante Pero bueno Al menos ya queda menos Para verlo en movimiento En gameplay En esa próxima Comic Con 2019 Apuntad fecha 19 de julio A las 2 de la madrugada A ver como es ese gameplay De El juego de los Vengadores Por supuesto Aquí en el canal Tendréis toda la información Y todas las imágenes El equipo de Game Freak Ha indicado que prefieren Introducir los grandes cambios De jugabilidad De forma progresiva En los juegos de la saga Y bueno Han querido dar un ejemplo Y poner algunas de las novedades Que van a presentar En Pokémon Espada y Escudo Sigeru Omori Director del juego Ha puesto como ejemplo La introducción de características De mundo abierto En el juego Y dice Cuando intentamos hacer Grandes cambios en la saga Nos gusta ir haciéndolo De forma gradual Cada vez que hacemos Un nuevo juego Nos gusta cambiar la fórmula Y hacer nuevas cosas Pero si haces demasiados Cambios de una vez Podría sentirse Como si no fuese Un juego de Pokémon Muchos Al ver estas declaraciones Han dicho Oye Están un poquito cagados De cara a los fans Por como han reaccionado Ante los primeros detalles Y cambios Que no les han podido convencer Aunque sobre todo Hay que decir Y aclarar Que los fans De lo que están cabreados Es de que no van a tener A todas sus criaturas disponibles Y ese Hazte con todos Va a dejar de tener Un poquito de sentido En esta ocasión ¿No? Bueno pues Seguimos con ese Bueno pues Esas declaraciones Que dejan Sus creadores En este caso El director del juego Dice también Intentamos implementar Nuevas cosas De forma gradual Para intentar satisfacer Las peticiones De los aficionados Para intentar Nuevas cosas Y si todo va bien Mantenerlas En un futuro También dice El director Y explica Que las zonas salvajes De la región De Galar Bueno pues Nos van a ofrecer Cosas Dice Son nuestra respuesta A algunas de las Peticiones De los jugadores Que querían Zonas más abiertas Y seguiremos Haciendo estas Nuevas cosas De forma gradual Según avanza La serie Bueno pues Para llegar A estos cambios Progresivos El equipo Plantea cambios Más profundos Y radicales Durante la fase De conceptualización De una nueva entrega Cosas que Según dicen Literalmente Que queremos probar Muchas de estas ideas Acaban sin incorporarse Pero nos inspiran Los elementos actuales De los videojuegos Que los usuarios Actuales Disfrutan Hace mucho tiempo Dice también Por ejemplo Era tradicional Tener una cámara Cenital En la jugabilidad Bidimensional Con un movimiento Fijo Pero ahora Los juegos 3D Son lo estándar Y poder mover La cámara libremente Es algo A lo que se ha Acostumbrado la gente Y hemos podido Incorporarlo Bueno pues ahí van Esas declaraciones Chicos y chicas Pokémon espada Pokémon escudo Está a la orden Del día Aquí por supuesto Tendremos toda la información De este esperado título Bueno chicos y chicas Por cierto Seguimos pendientes A ver si Sony Hace un evento especial Bueno Con motivo de Su ausencia en el E3 Quiero decir Su propio evento Anunciando cosas Que es cierto que Pensábamos que lo iban a hacer De cara A los Próximos días De finalización Del E3 2019 Y de momento No lo han hecho Así que Estamos pendientes A ver si se anuncia algo Y se dan informaciones Como la esperadísima Confirmación De esa fecha De lanzamiento De El que va a ser Desde luego Un superventas En Playstation 4 Hablamos de la segunda parte La parte 2 De The Last of Us El buque Del survival horror De Playstation En estos momentos Bueno Una nueva filtración Sitúa el lanzamiento De The Last of Us Parte 2 En febrero de 2020 El conocido analista SugarX Ha compartido En las redes sociales Un mensaje De un insider Que apunta El lanzamiento De esta segunda parte De The Last of Us De Playstation 4 Para febrero Del próximo 2020 En esa misma fecha Que dejó escapar La actriz Que interpretaba a Ellie Acordaos Que tuvo mucha polémica Ese comentario Que hizo Y luego Lo tuvo que desmentir Pensamos que Porque se lo dijeron Oye chica Di que esto Se te ha escapado Que te lo has inventado O que te has equivocado Porque Porque no puedes decir La fecha de lanzamiento De esta forma Bueno Pues a la actriz Como que se le escapó Un poco Bueno Pues sin un anuncio oficial Por parte de Sony O Naughty Dog A través de sus canales oficiales Cada vez son más Las voces que apuntan A febrero Del próximo 2020 Como fecha escogida Por los autores De la serie Enchart Para estrenar Su nuevo Y esperado trabajo Este The Last of Us Parte 2 Esta misma fuente Que responde Al nombre De A que Ya adelantó En el pasado El lanzamiento De Death Stranding Para noviembre De 2019 Y ya habéis visto Que no se ha equivocado En su mensaje Publicado En unos foros chinos También señala Que habrá Cuatro ediciones De la secuela De The Last of Us Una edición Estándar Una especial La edición Para coleccionistas Y otra edición Que sería Por así decirlo La edición Eli Y bueno Lo que sí que es cierto Es que no hay detalles Sobre los contenidos De dichas ediciones Pero es de esperar Que al menos La última de ellas Esa edición Eli Incorpore una figura De la protagonista De The Last of Us 2 Que ya sabéis Que se va a convertir De nuevo En un icono En el mundo De los videojuegos Más que nunca En esta ocasión Y bueno Pues como siempre Chicos y chicas Yo os digo Que estaremos muy pendientes A cualquier información Que se produzca Yo también apuesto Sí Para febrero Del próximo año Creo que es una buena fecha Para el lanzamiento De un juego Tan importante Para Sony Y para Playstation 4 Para muchos La cúspide De Playstation 4 Bueno chicos y chicas Por fin Se ha anunciado De manera oficial Se ha convertido En una realidad Todo ese No parar de rumores Que había Sobre esa Supuesta revisión De Nintendo Switch Que la hemos estado Llamando hasta el momento Nintendo Switch Mini Bueno pues en esta ocasión Ya sabemos su nombre Nintendo Switch Lite Será La consola Que bueno Por así decirlo Marque esa versión Portátil De Nintendo Switch De la híbrida De Nintendo Esta Nintendo Switch Lite Saldrá a la venta Saldrá a la venta El próximo 20 de septiembre Y atentos Porque Nintendo Ha hecho De manera oficial Ya Esa información Ese nuevo modelo De Nintendo Switch Lite Una versión De su consola Que será Solamente portátil Y que ya tiene Fecha de lanzamiento Para el próximo 20 de septiembre Su precio En Estados Unidos Va a ser De 199 dólares De momento Se desconoce Su precio En euros Pero Bueno Si tenemos en cuenta Que Nintendo Switch Original Costaba 299 dólares En Estados Unidos Y en Europa 329,99 euros Pues Podríamos estar hablando De que si Esta Nintendo Switch Lite Podría costar Unos 219,99 euros En nuestro continente Bueno pues Como habían dicho Montones y montones De rumores Que hemos tenido Aquí además En el canal Y por cierto Mucha gente Se ha quejado De este tipo De rumores Pues para que veáis Que cuando el río Suena Agua lleva Como dice el dicho Bueno pues Nintendo Switch Lite Es un dispositivo Diseñado específicamente Para jugar a títulos De Nintendo Switch Eso si En modo portátil Así que No podremos conectar La consola Al televisor Como si que ocurre Con nuestra Nintendo Switch Original Que ya sabéis Que la podéis usar Tanto de consola De sobremesa Conectándola al televisor Como de consola portátil Bueno Nintendo Switch Lite Saldrá a la venta El 20 de septiembre Estará disponible En tres colores diferentes Amarillo Gris Y turquesa También va a estar disponible Un set Con una funda Y un protector de pantalla De Nintendo Switch Lite Es lo que comentaba Nintendo La principal diferencia De Nintendo Switch Lite Respecto al modelo original Es que tiene los controles Integrados Y es algo más pequeña Que la versión original De Switch Con una pantalla De 5,5 pulgadas Frente a los 6,2 pulgadas Del modelo normal De Nintendo Switch La resolución De pantalla Será una resolución De 1280x720 Es decir Una resolución 720p Igual que El primer modelo De Nintendo Switch En este sentido Es decir La pantalla Un poquito Muy poquito Más pequeña Pero con la misma resolución No tiene soporte Y como dispositivo Enfocado al juego portátil No puede conectarse Al televisor Por tanto No incluye Ni base Ni cable HDMI Otra diferencia Importante Es que cuenta Con una cruceta Direccional O llamado D-pad tradicional A diferencia De la Switch original Que en el Joy-Con Izquierdo Tenía 4 botones Algo que Bueno Pues la verdad Es que se ha criticado Bastante Para cierto Tipo de juegos Por eso Quizás Hayan decidido Este cambio Bueno En cuanto a la batería Que es algo Que mucha gente Pregunta La duración De la batería De Nintendo Switch Lite Se ha incrementado Y puede superar En esta ocasión Las 6 horas Pero va a depender De el juego Que estemos utilizando O el programa Que estemos utilizando Y de las condiciones De uso Por poner un ejemplo Bueno Se ponían de ejemplos Como The Legend of Zelda Breath of the Wild Que se podía utilizar Aproximadamente 4 horas Con una sola carga Originalmente Hay que decir Que duraba unas 3 horas En teoría La duración De la batería Del modo original Era de entre 2,5 Y 6,5 horas Y ahora Estaríamos entre 3 y 7 horas Prácticamente Es la misma batería Para que os hagáis una idea Os va a durar Casi casi lo mismo La batería Va a tardar En cargar al completo Aproximadamente 3 horas Con la consola Estando en modo De espera Y bueno Si un juego Es compatible Con funciones Del mando Joy-Con Como por ejemplo La vibración HD La cámara infrarroja De movimiento Y los sensores De movimiento Esas características Del juego No van a estar disponibles Si se utiliza Solamente la consola Nintendo Switch Lite En este caso Se requieren Mandos Joy-Con Que se venden Por separado Para poder disfrutar De dichas características Algo que ocurre En títulos como Mario Tennis Access O Sniper Clips Bueno pues Atentos Porque en el caso De juegos Que no sean compatibles Con el modo portátil Los jugadores Pueden conectar Mandos Joy-Con De manera inalámbrica A Nintendo Switch Lite Los usuarios Deberán tener Un dispositivo Para cargar Los mandos Joy-Con Como por ejemplo El soporte de carga Para mandos Joy-Con Para comprobar La compatibilidad De títulos específicos Con los diferentes Modos de juego Se puede consultar La caja del producto O visitar Nintendo eShop En concreto Se mencionan Dos juegos Como por ejemplo Super Mario Party Y un 2 Switch Que no serían compatibles Con Nintendo Switch Lite Sin usar Obligatoriamente Esos Joy-Con Por separado La consola Va a estar disponible En tres colores Como ya os he dicho Tres colores Que son amarillo Gris Y turquesa Y bueno pues En cuanto a comparativas Es más pequeña y ligera Con unas medidas De 91,1 milímetros Por 208 milímetros Por 13,2 Y 275 gramos De peso Frente a los 102 milímetros Por 239 milímetros Por 13,9 milímetros Y los 398 gramos Con los Joy-Con acoplados Del primer modelo O sea El peso se va a notar La verdad Así Se nota bastante Y además Si veis las comparativas Entre una y otra El tamaño La verdad Se nota Las cosas como son Su pantalla táctil capacitiva También es más pequeña Como ya he dicho 5,5 pulgadas Frente a esas 6,2 pulgadas Tiene la misma memoria interna 32 gigas Y bueno pues Ahí tenéis Ya iremos viendo Poco a poco Comparativas y demás También hay que hablar De las ediciones especiales Que se van a presentar Como la de Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Lo hablaremos todo aquí En el canal Porque además Yo ya dije Que de cara al lanzamiento De esos De ese juego De Pokémon Bueno pues Tenía que salir Una revisión De Nintendo Switch Sobre todo Para suplir Pues ese papel Que tenía hasta el momento Nintendo 3DS Como consola portátil Para todo ese público Bueno pues Hablaremos de todo esto Aquí en el canal De momento Ya sabemos Que es una realidad Ese anuncio oficial De esta Nintendo Bueno Vamos a llamarla ya Por su nombre Nintendo Switch Lite Bueno Seguimos repasando Novedades de ese Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Que están a punto De llegar Atentos Porque en esta ocasión Han lanzado Nuevo trailer Con nuevos Pokémon Mecánicas Y nuevos detalles Ese juego Polémico Por cierto Juego de Game Freak Para Nintendo Switch Muestra en esta ocasión Bueno pues De manera muy espectacular Nuevo vídeo En el que Además se desvelan Nuevos Pokémon Más información del juego Como por ejemplo Esa mecánica Gigamax Tan curiosa The Pokémon Company Y Game Freak Han querido distribuir Estas imágenes Que estamos viendo De Pokémon Espada Y Escudo La nueva generación De juegos de Pokémon Que va a llegar A Nintendo Switch La hibridad de Nintendo En exclusiva El próximo 15 de noviembre Y atentos Porque se han conocido Nuevos Pokémon Como por ejemplo Jumper Rollyolly Y Duraludón Y Duraludón Así como Distintos detalles jugables Diferencias entre versiones Y modalidades De juego Una vez más Y además Como es habitual En Pokémon Hay varias diferencias Entre Pokémon Espada Y la versión Pokémon Escudo Ya sabéis Dos versiones Que llegan al mercado Y bueno pues Una de ellas son Los Pokémon Que aparecen en cada juego Obviamente Ya sabéis que siempre hay Un Pokémon Que solo podréis conseguir Por así decirlo O tener desde un primer momento En uno de los dos juegos En esta ocasión Según ha confirmado Game Freak Tendremos también Diferentes entrenadores A los que enfrentarnos Mientras Larvitar Y Gomi Solo salen En Pokémon Escudo Y Daino Y Junkmon Solo aparece En Pokémon Espada Ahora vamos a tener Rivales diferentes En Pokémon Espada Vamos a combatir Contra Judith Un prodigio Del estilo De Karate De Galar Cuyas tradiciones Y técnicas Centenarias Se ocupa De conservar Por otra parte En Pokémon Escudo Vamos a tener A Alistair Un extraño Y gótico entrenador Con talento Que ha asumido El cargo De líder De gimnasio De tipo fantasma Bueno pues En este trailer En estas imágenes También habéis podido Observar Ese modo Bueno Esa modalidad Gigamax Game Freak También ha querido Desvelar detalles Del campeón actual Del Galar Lionel Un entrenador Que jamás Ha sido derrotado En combate oficial Y que es En estos momentos Bueno pues Una importante Personalidad De la región En este nuevo trailer Y contenedor De información También se Conoce más Sobre la Copa De los Campeones Y desafíos De gimnasio Muchos de los eventos De combates Pokémon Que tienen lugar En Galar Como por ejemplo La Copa de Campeones Que están organizados Por un comité Que dirige El presidente Rose Y que se asemeja Bueno pues A los campeonatos De fútbol Con comentaristas Y patrocinadores Así como Emisiones por televisión Esto la verdad Va a resultar Bastante espectacular Ya lo veréis También se saben Nuevas cosas De ese fenómeno Como ya digo Conocido como Dinamax Que solamente Puede darse En zonas específicas De Galar Es cierto Es común A todos los Pokémon De la zona Hay una variante especial Ese Gigamax Que únicamente Afecta a algunos Especímenes Y que transforma El aspecto Por completo De estas criaturas Como han querido Explicar De forma oficial Los Pokémon Gigamax Se vuelven Más grandes Y al igual que ocurre Con el fenómeno Dinamax Su poder Aumenta Al Gigamaxizax Así que bueno Pues ahí tenéis Esas informaciones Esas nuevas imágenes Nuevo trailer De Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Juego que Ya he dicho Al principio De la noticia Está resultando Polémico Precisamente Por ciertos cambios En la saga Que los fans No ven bien Del todo Y sobre todo No incluir Todos los personajes Y esa Pokédex Tan recurrente Y sobre todo Tan solicitada Por los fans Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Estará disponible El 15 de noviembre Juego exclusivo Por supuesto De Nintendo Switch Los usuarios Nunca pierden La esperanza Los que quieren ver Este remake De Final Fantasy 7 No se rinden Y esperan verlo También fuera De Playstation 4 Bueno pues Atención Porque vamos a intentar Aclarar Alguna que otra duda Con esta nueva noticia Y es que Square Enix No tiene planes Para que Final Fantasy 7 Remake Llegue a otras Plataformas La compañía Lo ha querido Dejar muy claro Final Fantasy 7 Remake No se publicará En más plataformas Las declaraciones De la compañía Llegan después De que Desde Xbox Alemania Afirmasen Que el juego También se lanzaría En Xbox El próximo 3 de marzo Aunque hay que decir Que luego se aclaró Que había sido Una errata De una publicación Pero bueno Ya sabéis que La gente al final Empieza a liarse Y dice Oye pues si Se ha filtrado Esa información Si ha saltado Eso es por algo Puede que en algún momento El juego salga En otra plataforma Pues nada Que Square Enix Ha querido dejarlo Muy claro Este juego Este remake De Final Fantasy 7 Tan esperado No se va a publicar En más plataformas Maxi Graf Jefa de comunicaciones De Xbox Alemania Ya comentó Que se trató De un error Del equipo De redes sociales No de un anuncio Del juego Sin embargo Desde Square Enix Han querido hacer Incapié En que el juego Se va a publicar Solamente Y exclusivamente En Playstation 4 No tenemos planes Para otras plataformas Lo dicen en mayúsculas Y lo dejan muy claro Ya movidos por Datos curiosos Desde VGC Le preguntaron A Square Enix Si Final Fantasy 7 Remake Llegaría a Xbox También O si seguía siendo Exclusivo de Playstation 4 Bueno pues La pregunta llegaba También después De que en una nota De prensa Square Enix Escribiese Que el juego Se estrenaría Primero en Playstation 4 Es decir No decían Solo en Playstation 4 Ellos dijeron Se estrenará Primero en Playstation 4 Bueno pues Daban a entender Que después Llegaría a otras Plataformas Pero Esta Fue la respuesta De Square Enix Ante las últimas Preguntas al respecto Y dice lo siguiente Y ya chicos y chicas Quedaos con la frase Para no repetir Tanto estos temas Como se anunció Con anterioridad El remake De Final Fantasy 7 Se lanzará Se lanzará en Playstation 4 El 3 de marzo De 2020 No tenemos planes Para otras plataformas Tajantes Con esas declaraciones Con ese titular Donde lo dejan Más que claro Juego exclusivo De Playstation 4 Hay que recordar Que el juego Va a estar disponible El próximo 3 de marzo Su primera parte Ya sabéis Que es un juego De entrega por episodios Y bueno pues Tiene muy buena pinta Las cosas como son Seguiremos pendientes De más información De este Final Fantasy 7 Remake Que ahora si Y lo decimos Con la boca llena Y en mayúsculas Exclusivo De Playstation 4 Para que ya se entere Todo el mundo Muchos usuarios Están comiendo la cabeza Con el tema De transferencia De datos Y juegos Entre un modelo Y otro De Nintendo Switch ¿Por qué? Pues porque muchos Aunque no todos Si que pretenden Cambiarse De la Nintendo Switch Original Por ejemplo A la nueva Nintendo Switch Lite O oye Quien sabe A lo mejor te compras Una consola La has utilizado mucho Quieres otra nueva Te compras otra Y quieres transferir Esos datos Yo que se Bueno el caso Es que Nintendo Está trabajando En una forma De transferir Los juegos y datos Entre diferentes Modelos de Switch Ya sabéis Que Nintendo Anunciaba ese nuevo Modelo de Nintendo Switch La Nintendo Switch Lite Y la gran pregunta Que también muchos Hacían era ¿Qué va a pasar Si queremos pasar Nuestros juegos instalados A partidas De un sistema A otro Sin borrarlos De la consola? Bueno pues Hasta el momento No hay una forma clara Y sencilla Mucho menos Una forma directa Pero si que es cierto Que Nintendo Ha confirmado Que están trabajando Los usuarios de Nintendo Switch Pueden transferir A día de hoy Contenido De un sistema A otro Pero únicamente Cuando vamos a cambiar De una consola A otra Siempre convirtiendo Una de las consolas En consola principal Sin embargo La empresa Quiere facilitar Este movimiento Que muchos Se califican Como traumático Entre consolas Con un nuevo sistema Bastante más intuitivo Cómodo Y completo Lo ha confirmado De este modo Doug Bowser Presidente de Nintendo América En una entrevista A CNET Y dice Podrás transferir Datos entre dispositivos Nintendo Switch Manteniendo tus experiencias Y juegos Pronto daremos más detalles Pero esta es nuestra intención Según parece Nintendo estaría desarrollando Un sistema Multidispositivos Que permita Que en varias consolas Nintendo Switch Podamos acceder A nuestro perfil Videojuegos Y partidas guardadas Se trata de un método Que máquinas Ya sabéis Consolas como Xbox One Y Playstation 4 Utilizan ya en la actualidad Y en este caso No sé por qué Nintendo todavía No lo tenía Implementado en Nintendo Switch Algo que Obviamente Yo considero Como un atraso Bueno Que Nintendo Siempre esté pensando En cosas nuevas Y trabajando En hardware Para el futuro Es una realidad Ellos mismos Lo han dicho Y lo han comentado En numerosas declaraciones Sobre todo En torno a esa Supuesta revisión Que tendría Nintendo Switch De cara a los próximos meses Bueno Pues atentos Porque en esta ocasión No hablamos exactamente De esa revisión Sino Del control De Nintendo Switch Algo que además Es por así decirlo El alma de la consola Bueno Pues atentos A esta noticia Porque Nintendo Ya piensa En un mando Innovador Y fácil de utilizar Para la próxima Generación En una reciente Reunión de inversores Algunos de los principales Diseñadores De Nintendo Han comunicado Sus ideas Y ambiciones Sobre un mando De nueva generación Que si cumple Debería ser fácil De usar Y lo suficientemente Versátil E inmersivo Como para definir Un nuevo estándar En la industria De los videojuegos Y atentos A las palabras Que nos dejan En esa entrevista Dicen Creo que deberíamos Pasar rápidamente Del mando actual Y estamos probando Todo tipo de cosas Esto lo explica El propio Shigeru Miyamoto Ya sabéis El maestro El maestro Del mundo De los videojuegos Creador El padre de Mario Y Zelda Y dice Nuestro objetivo Es alcanzar Una interfaz Que supere El mando actual Donde lo que haga El jugador Se refleje directamente En la pantalla Y el usuario Pueda sentir claramente El resultado De sus acciones Esto es algo Que todavía No se ha logrado ¿No? Es lo que dice El creativo En realidad Es algo Con lo que ya Experimenta La realidad virtual Pero Nintendo Parece no estar Del todo conforme Con el resultado Miyamoto También dice Hemos probado Todo tipo de controles Por movimiento Pero ninguno Parece funcionar Para todo el mundo Como la compañía Que más sabe De mandos Estamos deseosos De crear un mando Que se pueda usar Con facilidad Y que se convierta En el estándar De la próxima generación El equipo de desarrollo De hardware También está involucrado En este desafío De mandos Pero de todos Los dispositivos Nacidos De este esfuerzo Apenas unos pocos Llegarán A manos De los consumidores Solo lanzaremos Un producto Esto lo dice Koshyota Si se puede usar Exitosamente Para controlar El software De forma adecuada Aún no hemos inventado Un mando universal Que no sea Como ninguno De los dispositivos Actuales Bueno pues Eso es lo que Nos cuenta Nintendo Hay que reconocer Que Nintendo Tiene un amplio historial De innovaciones En cuanto a mandos Y sus diseñadores Y diseñadoras Lo saben Más que bien Durante la reunión Los creativos Ilustran como elementos Como la cruceta O la palanca De Nintendo 64 Se acomodaron Poco a poco En los mandos Del resto de compañías En Nintendo Switch También se han probado Varias ideas nuevas Como por ejemplo En el juego Undo Switch Los jugadores Podían mirarse Directamente Unos A otros En lugar de A la pantalla Mientras que En el kit De realidad virtual De Nintendo Labo Bueno pues Se nos invita A crear un nuevo Tipo de control Para cada Juego O programa Bueno El control Desde luego Es la innovación Por parte de Nintendo En cada generación Y esto Es indiscutible Bueno chicos y chicas Han sido muchas emociones Durante Los últimos días Con esa Nintendo Switch Lite La verdad es que Era una noticia Bastante esperada Y es que hay que recordar Que eran muchos Los rumores Que hacían llegar Esa nueva versión De Nintendo Switch Al mundo portátil Una versión más Enfocada al mundo portátil Pero vamos a hacer Un resumen Atentos De esa comparativa Entre la Switch Original Y esta Nintendo Switch Lite Nintendo Switch Lite Ya es oficial Y todas las diferencias Hay que resumirlas Para que queden bien claras Porque es cierto Que hay muchas dudas Atención Hay que destacar Que Nintendo Switch Lite Es más pequeña Y ligera Con unas medidas De 91,1 milímetros Por 208 milímetros 13,9 milímetros Esas son las dimensiones 275 gramos De peso Frente a Esas dimensiones De la original De 102 Por 239 Por 13,9 Y sobre todo Esos 398 gramos Con los Joy-Con Acoplados Del primer modelo Estamos hablando De un peso Que la verdad Se va a notar Mucho la diferencia De 398 gramos A 275 gramos Chicos y chicas Que queréis que os diga Y más en una consola portátil El peso Se nota Su pantalla táctil Capacitiva También es más pequeña 5,5 pulgadas Es el tamaño De esta nueva Switch Lite Y 6,2 pulgadas Ya sabéis El de la original Un poquito más pequeña La pantalla Eso obviamente Se notará a la vista ¿No? Sin embargo La consola cuenta Con una batería De mayor capacidad Gran noticia Hará que los juegos Nos duren más Es decir Que podamos jugar Más tiempo A los diferentes juegos Con este nuevo modelo Sin que se nos gaste La batería Por completo ¿No? La duración de la batería De Switch Lite Se incrementa De este modo Puede superar Las 6 horas Eso sí Va a depender Del juego Que esté siendo utilizado Y de las condiciones De uso Por ejemplo El ejemplo Que se ha puesto Una y otra vez The Legend of Zelda Breath of the Wild Puede utilizarse Aproximadamente 4 horas Con una sola carga Originalmente Hay que decir Que duraba Unas 3 horas En teoría La duración De la batería Del modo Original Era de entre 2,5 y 6,5 horas Y ahora es de entre 3 y 7 horas La batería Del nuevo modelo Va a tardar En cargar Al completo Aproximadamente 3 horas Con la consola Estando en modo De espera La nueva consola Esta nueva Lite No se va a poder Conectar al televisor Es por así decirlo El mayor inconveniente ¿No? El haber capado De esta opción Tampoco va a tener Joy-Cons Se trata de Un armazón único No se extrae Absolutamente nada Incluso muchos Dicen que ya Deja de tener sentido En este caso El tema de llamarla Switch Porque es que The Switch No tiene nada ¿No? Es cierto La verdad Es que todo ese marketing Se viene al traste Pero bueno Tampoco le van a cambiar Tanto el nombre A la consola No sea que Los usuarios Se piensen Que es otra consola Totalmente distinta En cuanto a los juegos Compatibles Nintendo destaca Que en principio Todos los títulos De Nintendo Switch Se pueden disfrutar En Nintendo Switch Lite Siempre y cuando Tengan compatibilidad Con el modo portátil Algunos requieren El uso del Joy-Con Que podrán enlazarse Por separado al sistema Y entre las características Que también desaparecen Estaría la vibración HD Y la cámara Por infrarrojos Aunque se mantienen Los giroscopios Y el acelerómetro Cosa que habéis preguntado Mucho Se mantienen Así como la memoria interna De la consola De esos 32 GB Que nos trae Que la verdad Es que sirven Más bien para poco Porque al final Siempre hay que terminar Pillando tarjetas De memoria Pero bueno Eso se mantiene Nintendo Switch Lite La nueva versión De la consola Va a ser solamente portátil Y llega el 20 de septiembre A un precio aproximado De 219,99 euros Incluso seguro Que encontramos Alguna que otra oferta más Ha habido mucha polémica Por cierto Con el precio Ya que aquí en Europa Va a salir algo más cara Por tanto Ese espíritu Que tiene la consola De ser más barata Más accesible Pues lo mata un poco El precio en Europa Pero bueno Estaremos pendientes Y también trataremos Este tema Bueno Gran noticia De cara a Nintendo Y a su futuro Tras esa presentación De Nintendo Switch Lite Porque la consola Ha generado primeras impresiones Más que positivas Entre tiendas Y analistas Las acciones de Nintendo Han alcanzado Su mejor pico En los últimos 9 meses Ya sabéis Durante las últimas horas Se presentaba Nintendo Switch Lite Nos sorprendían Con el anuncio De su modelo Lite Más pequeña Más ligera Con menos Posibilidades Eso sí Pero Más barata Que la consola estándar A estas alturas Es más que probable Que bueno Que ya se sepan Las impresiones De muchos aficionados Bueno Que ya sepáis vosotros Desde luego Se han recopilado Y son más que buenas Nintendo ha disparado Su valor bursátil Llevando a la compañía Al pico más alto De los últimos 9 meses Esto apunta muy bien Ojito Según informa Financial Times El valor de las acciones De Nintendo Aumentaba hasta los 4.178 yenes Algo más de 34 euros Poco después Del anuncio De Switch Lite Lo que supone Un incremento Del 4,5% Más allá De analistas E inversores Las tiendas También tienen Muchas y grandes Expectativas Para este modelo Que se estrena Ya sabéis El 20 de septiembre Y además Dentro de muy poco También tendremos El lanzamiento De esos esperados Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Pues nada Va a ser al muy poquito De lanzarse en la consola Porque estos juegos Llegan a mediados de noviembre La consola Sale a la venta El 20 de septiembre Y atentos A las palabras Que explica precisamente El ejecutivo De la cadena De tiendas GameStop Al portal GameSpot Atentos Dice Estamos muy emocionados Con Switch Lite Creo que es una oportunidad Real de que Switch Entre mejor Todavía en la familia Pienso que también Es un gran imán Si aún No estás en Switch Un punto de entrada Al ecosistema Switch Si juegas principalmente En otros sistemas Así que bueno Chicos y chicas No podían ser mejores Las primeras impresiones De cara al futuro De esta nueva Nintendo Switch Lite Que desde luego Va a traer Muchas buenas sorpresas Bueno No cabe ninguna duda De que va a ser Uno de los próximos Superventas De Nintendo Switch Aunque Tristemente En este pasado de tres Hemos conocido Que el juego Se va a retrasar Un pelín Hablamos de ese nuevo Animal Crossing New Horizons Nintendo detalla En esta ocasión Más novedades Que va a traer Este juego Consigo Atentos Uno de los lanzamientos Más esperados Por parte de los usuarios De Nintendo Switch Sin lugar a dudas Este Animal Crossing New Horizons La que va a ser La nueva entrega De la popular saga De Nintendo Anunciada ya hace un año Ha ido revelando En pequeñas dosis Nuevas informaciones Y detalles Sobre lo que podrán Encontrarse los jugadores En esta nueva entrega Bueno En este pasado de tres Ya sabéis Pudimos conocer Su fecha de lanzamiento Nintendo Publica en esta ocasión Una entrevista En la que los desarrolladores Hablan mucho Sobre los principales aspectos Que vamos a tener en cuenta En este Animal Crossing New Horizons Con su apartado Multijugador O el hecho De que en esta entrega Se comience en una isla Algo que muchos Han llegado a decir Oye Esto es un cambio diferente Esto va a ofrecer Cosas nuevas Bueno Pues la entrevista La recoge el medio Nintendo Everything Y expone las declaraciones De Hisashi Nogami Productor del juego Y Haya Yokogu Director de este Videojuego Sobre la premisa inicial De Animal Crossing New Horizons El señor Kigoku Perdón Explica que Bueno Tom Nock Ha iniciado Un nuevo negocio Que obliga al jugador A desplazarse A una isla Desierta Una decisión De cambiar Radicalmente La localización Habitual De la franquicia Que se corresponde Con un deseo Desde la desarrolladora De hacer disfrutar Literalmente dicen Hacer disfrutar A los jugadores Del hecho De afianzarse En una nueva vida Y poder Desarrollar Una isla En esa fase Previa A convertir El lugar En un pueblo Sobre las novedades Que los jugadores Van a poder encontrarse En esta entrega Bueno pues Yogoku Explica Que hemos desarrollado Bueno Ellos han desarrollado Un nuevo sistema Denominado DIY Que permite Crear objetos Desde cero Obligando A los jugadores A recolectar materiales Para luego crear Sus artículos Y muebles Con respecto al apartado Multijugador Del título El director Ha comentado Lo siguiente Habrá dos modos Multijugador Uno de ellos Similar a entregas Anteriores En las que se podía Visitar otros pueblos O hacer que la gente Visitase el tuyo Y en esta ocasión El número de jugadores En línea Va a ascender a 8 Sobre el nuevo modo Multijugador Explica que es Una nueva forma De multijugador local Por primera vez En la saga 4 jugadores Que vivan En la misma isla Podrán jugar Juntos al mismo tiempo En un solo sistema Compartiendo sus Joy-Con Curioso esto Desde luego Bueno de momento Seguiremos pendientes A más información Este Animal Crossing New Horizons Ya sabéis Tiene previsto Su lanzamiento Para el próximo 20 de marzo Del próximo año 2020 Será un título exclusivo Para Nintendo Switch De momento Hay que esperar un poquito Bueno mucha atención Porque hay algo Que ha cabreado A mucha gente Y es que piensan Que esta nueva Nintendo Switch Lite Puede perjudicar Las ventas de la otra Nintendo Switch O en general Las ventas De la consola Nintendo Switch Globalmente Bueno pues atentos Porque parece que Desde Nintendo Están muy tranquilos Con este tema Nintendo piensa Que las dos versiones De la Switch Van a coexistir Sin ningún problema Switch Lite No va a sustituir A la consola original Sino que van a convivir Juntas Nintendo tiene muy clara Su estrategia Y por algo Han decidido Dar este paso En el video de presentación Precisamente El productor general De Nintendo Switch Yoshiaki Koutsumi Lo ha dejado muy claro Nintendo Switch Lite Es una versión reducida De la consola original Que está pensada Para un uso exclusivo portátil No quieren engañar a nadie Y quieren ser muy claros Con este tema Esto quiere decir Que no tiene conectividad Con la televisión Pero la autonomía De la batería Es mayor Y es mucho más ligera Para poder llevarla A todas partes El anuncio inesperado De Nintendo Ha dejado varias cuestiones En el aire Como por ejemplo El tan comentado futuro Del actual portátil De Nintendo Por excelencia Estamos hablando Obviamente De Nintendo 3DS O la compatibilidad En el mercado Con su hermana mayor Nintendo Switch Bueno pues Nintendo Switch Lite Es más pequeña Más barata Y ha llegado Para ser más accesible En su vertiente portátil Ambas consolas Van a convivir juntas Según ha dejado Muy claro Nintendo En declaraciones A CNET El nuevo presidente De Nintendo America Doc Bowser Dijo que Los dos sistemas Se complementarán Y coexistirán En el mercado Haciendo especial Incapié En que Esta nueva Lite Es un dispositivo De juego Dedicado Liviano Y compacto Eso sí Entre sus especificaciones Técnicas Recuerdan que Lite Va a ser Compatible Con los Joy-Con De la consola Original Para hacer uso De las funciones Cooperativas De algunos juegos Como por ejemplo Super Smash Bros Ultimate Según Bueno Nintendo Están muy seguros De su futuro Y de este paso Que han dado Así que Sin duda alguna Es una de las características Más llamativas Este tema De jugar De manera cooperativa Con diferentes mandos Pero Switch Lite También va a tener Un procesador Tegra NVIDIA Más eficiente Y una mejor Distribución Del aire Para que la consola No se sobrecaliente O sea Es más puntera En algunos aspectos Nintendo Switch Lite Se pone a la venta Ya sabéis El 20 de septiembre Con tres modelos Diferentes de color Y una edición especial Con motivo Del lanzamiento De Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Que estoy seguro De que se va a vender Como churros Bueno Ya veremos Como se desenvuelve La consola En el mercado real Mucha atención Chicos y chicas Porque hay que ser Muy realistas Con todas las nuevas Informaciones Y nuevas cosas Que se producen En el mundo De los videojuegos Como la llegada De esa Nintendo Switch Lite Que produciría Que consolas Como Nintendo 3DS Tengan los días Contados Atención Porque con el anuncio De este lanzamiento De Nintendo Switch Lite La versión mini Muy esperada De la plataforma De Nintendo Parece confirmarse Que entre este motivo Y la llegada De cada vez menos lanzamientos Para Nintendo 3DS El futuro De esta consola portátil Que tanto ha hecho Hasta el momento En Nintendo Bueno pues Parece diluirse Más y más De cara al futuro Nintendo 3DS Fue antes De la llegada De Nintendo Switch La última versión De la gama portátil De consolas de Nintendo Respecto a su predecesora Nintendo DS Recordemos Que aportaba Esa perspectiva 3D Muy interesante En algunos títulos Pero que Prácticamente No se explotó En la gran mayoría De los distintos juegos Que dieron la luz Para la consola Es como que Al principio Sorprendió mucho El 3D Pero luego Bueno pues Poco a poco Esa característica Se fue apagando Y quizá la consola Se siguió vendiendo bien Aunque hay que decir Y recordar Que no tuvo buen arranque Nintendo 3DS En ventas Tuvieron que Pegar un buen recorte De precio Para que se empezase A vender a tope Esa consola Pero El tema El 3D No fue Por así decirlo Lo que atrajo A la gente Sino Realmente Yo creo Que lo que atraía De Nintendo 3DS Es lo que En su día Atraía De Nintendo DS Esa doble pantalla Esa Bueno Portabilidad Esos juegos Que tiene Que enganchan tanto La consola Gozó De importantes juegos En su catálogo Como los remakes De The Legend of Zelda Ocarina of Time Y The Legend of Zelda Mayoras Mask Muy buenos Por cierto The Legend of Zelda A Link Between Worlds New Super Mario Bros 2 Super Mario 3D Land Metroid Samus Returns Pokémon X Y Sol y Luna Y los remakes De Rubí y Zafiro La verdad es que Tiene un gran catálogo Realmente Compensaban La adquisición De esa Nintendo 3DS Otro punto negativo Sería la complicación De su sistema De organización De juegos En diferentes carpetas El cual Si se disponía De muchos títulos Podía ser Muy engorroso Según decían muchos Bueno Pues el estrepitoso Fracaso De Wii U Que hay que decir Que vendió La mitad de unidades Que Nintendo O Gamecube Obligó a Nintendo A reinventarse Y abandonar Su continuismo Decidiendo a unar El formato de portátil Y el de sobremesa En una solo Lo que dio lugar A un nuevo éxito De la compañía Superando los 35 millones De unidades vendidas Y llegando a ver juegos Como Dark Souls O Wolfenstein En formato portátil Estamos hablando Obviamente De Nintendo Switch Esto Este éxito Hizo que Nintendo Viese más allá Pensase más allá Y dijese Oye Quizás El futuro portátil Está en esta Switch Por eso La llegada De Nintendo Switch Lite Y por eso El hecho De que ya Pocos juegos Vayan a aparecer En Nintendo 3DS Podemos decir Que Nintendo 3DS Tiene Ahora sí Los días contados Bueno chicos y chicas Que recuerdos Aquella época De Disney Infinity Yo la verdad Ya sabéis Quienes conozcáis Este canal Quienes me conozcáis A mi Sabéis que soy Super fan De Disney Infinity A ver si algún día Hacemos un revivir De Disney Infinity Aquí en el canal Con directos Y demás Porque es que Ya sabéis Que yo amo Disney Infinity Bueno pues Atentos a esta noticia Porque me ha parecido Muy curiosa Y quería traerla Los autores De Disney Infinity Trabajaron en una aventura Espacial de Toy Story Bus Lightyear Y sus amigos Iban a viajar Por diferentes planetas Para vivir Grandes aventuras Algunos Antiguos creativos De Disney Infinity Han confirmado A Kotaku Que durante al menos Un año Estuvieron trabajando En una aventura espacial Del universo Toy Story Aunque en Disney Optaron por aparcar Este proyecto de lado Y dedicar recursos A otros títulos El inicio de este juego Se remonta al año 2009 Cuando el equipo De Avalanche Software Trabajaba en Toy Story 3 Para montones de plataformas Star Command Es el nombre Que recibió en un principio Ese proyecto Es lo que confirmaba Un creativo Que trabajó en este proyecto El juego nació Como una expansión De Toy Story 3 Y terminó convirtiéndose En una secuela En toda regla Durante 2010 Se estuvo trabajando En la producción De esta aventura de acción En tercera persona Que llevaría a algunos De los personajes Del universo Toy Story A explorar las estrellas En compañía de Buzz Lightyear Curiosamente Mucho de lo que se aprendió En este proyecto Derivó en Disney Infinity Y dice lo siguiente Estuvimos probando Muchas ideas Durante el desarrollo De Toy Story 3 Este título Era en esencia Dos juegos en uno La versión película Por la que Disney Era conocida Y por otro lado Su versión Toy Box Que fue la prueba Hacia esa nueva experiencia De mundo abierto Que bueno Finalmente desembocaría En el nacimiento De Disney Infinity Hasta cuatro creativos Que han querido Preservar el anonimato Han ofrecido detalles Sobre Star Command Que básicamente Nos iba a permitir Explorar una gran variedad De mundos donde Superaríamos desafíos En forma de combates Minijuegos y exploración Con Buzz Lightyear Los comandos estelares Como protagonistas Desde luego Nos iban a dar Mucho que hablar Y que jugar Se habla de planetas Con temáticas Tan dispares Como una ambientación Pirata Que nos habría llevado A explorar el fondo marino O incluso Un mundo De cuento de hadas Según cuentan U otro poblado Por juguetes De acción Propios De los 80 Como por ejemplo He-Man O Thunder Cards La verdad es que La idea es brutal Al parecer incluso Habría opciones Para construir Y mejorar los escenarios ¿Por qué se canceló Este proyecto? Que es la pregunta Que todos os haréis Ahora mismo Bueno pues Los creativos de Avalanche Destacan Que la carga de trabajo Era muy alta Constantemente Debían centrar su atención En videojuegos Basados en las nuevas películas De la factoría Disney Y aún así El equipo seguía dispuesto A desarrollar este interesante Star Command En 2010 La editora realizó Dos sugerencias Por un lado Crear un videojuego Basado en el uso De juguetes Lo que cobró más sentido Tras el gran éxito De los Skylanders Y por otro Incorporar A la acción De Star Command A personajes De otras franquicias Disney Esto obviamente Desembocó En el desarrollo De ya sabéis Disney Infinity Un proyecto Que tuvo tres juegos De un éxito Dudoso Porque es cierto Que si hubiesen tenido Muchísimo éxito Hoy en día Seguiríamos teniendo Entregas de Disney Infinity Y no ha sido así Una auténtica pena Yo ya comentaría Algún día Porque me encantaría Hablar de todo esto Detalladamente Y comentaría Algún día Que es lo que Tenían que haber hecho Con la saga Disney Infinity Para que realmente Esta saga La tengamos O sea Para que hubiese Culminado en algo Gigantesco Y de gran éxito Y de gran éxito Porque podrían haber hecho Muchas cosas Y no quisieron Hacerlas Bueno y nos vamos Con más cine En el mundo De los videojuegos Y en esta ocasión La adaptación Esperada adaptación De Uncharted La película La película de Uncharted Descarta ser Una adaptación Directa Del videojuego Según su director Hacer esto Ofrecería una experiencia Inferior a la Ya vivida por los jugadores En los diferentes juegos Y es que Ha sido mucho tiempo El que Se han estado Dando vuelta Las informaciones Acerca de esa película De Uncharted Que llegará A buen puerto Según dicen muchos Tiene muy buena pinta Lo que podrían llegar a hacer Con una historia así Con un personaje así Y en esta ocasión Bueno pues Queda una gran duda Sobre cuál será La apuesta exacta De sus responsables Con uno de los personajes Hay que reconocerlo Más queridos Hoy en día En el mundo De los videojuegos Y de acuerdo A su director Se podría descartar Una adaptación Totalmente directa De algunos de los momentos Que hemos vivido En los diferentes juegos De Uncharted Y bueno pues ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué no vamos a ver Las historias de los juegos En la gran pantalla? Bueno pues Según palabras de Dan Transberg En la revista De habla inglesa Games Radar Trasladar tal cual Lo que se han visto En los diferentes juegos De forma tan increíble En los títulos de acción Y aventura De Naughty Dog Solamente terminaría Ofreciendo Una experiencia inferior Según comenta Que además terminaría Decepcionando a los fans De este modo Parece que el planteamiento Buscará coger Los elementos más básicos De la serie Y llevarlos a un plano Más original Una historia Completamente nueva Dice lo siguiente Si Naughty Dog Decide hacer un nuevo juego Con Nate Y Sully La historia De esta película Es la que van a querer contar Es lo que añadía En este sentido El realizador La película De Uncharted Ya tiene fecha de estreno Será el próximo 18 de diciembre En esas navidades Del próximo año 2020 Cuando Veamos a Tom Holland Este actor Que está tan de moda Y que interpreta Ya sabéis A Spiderman Que está muy de moda Ahora mismo Precisamente porque Se acaba de estrenar Esa segunda película Del universo Marvel En la gran pantalla Bueno pues Tom Holland Va a interpretar A Nathan Drake De momento Se desconocen Más detalles Sobre su elenco Pero se espera Un pronto inicio De esta producción Yo creo que Con Tom Holland Detrás Fíjate La película Puede tener Muchísimo carisma Lo que no le veo yo Mucho es de Nathan Drake Lo veo yo como Un poco más maduro A Tom Holland Lo veo como Demasiado joven Para interpretarlo Pero bueno Ya veremos Que es lo que nos cuentan Igual la historia Que nos cuentan Es de un joven Nathan Drake Pues como no Chicos y chicas Seguimos dándole Al tema de esa Switch Lite Y es que hay mucho Que analizar Y mucho que hablar Y en este caso Hablamos de esa Cruceta Que trae consigo El control De esta nueva Nintendo Switch Lite Y atentos Porque esta Cruceta A pesar de que Muchos piensan Que podría llegar A los próximos Y futuros Joy-Con Extraíbles De la Switch Original No va a llegar A futuros Joy-Con Al menos por el momento Desde el lanzamiento De Switch Ya hace unos cuantos años No han sido pocas Las voces que pedían Un rediseño De los Joy-Con Esos controladores Que incluye la consola Cambiando los botones Direccionales Por una cruceta O D-pad clásico Pese a que Nintendo ha mantenido Silencio al respecto Precisamente Tras esa presentación De Nintendo Switch Lite La versión más ligera Compacta y barata De la consola Incluyendo Este cambio Ha sido una revolución Los futuros Joy-Con Parece que van a seguir Sin tener esa cruceta Aunque muchos han dicho Al ver eso Oye Quizá A los próximos Joy-Con Les metan esta cruceta Bueno pues A través de una entrevista Concedida al portal CNET En donde El señor Doug Bowser Presidente de Nintendo América Confirmaba que No hay planes Para cambiar Los botones direccionales Por crucetas En los Joy-Con Que produzcan En el futuro Dice No hay planes Ni nada que anunciar En cuanto a futuras variaciones De los Joy-Con Es lo que recogía Ese medio CNET Atentos Por lo que parece Por ahora Habrá que seguir Usando los botones direccionales Si decidimos Comprar una Nintendo Switch Original Y para tener Esa cruceta Que a tantos Les ha llamado la atención Pues habrá que Pasarse al nuevo Modelo Lite Una nueva versión De la consola Que solamente es Compatible con el modo Portátil Cuenta con menos Tamaño y peso Ya sabéis Se pone a la venta El próximo mes De septiembre A 219,99 euros En el territorio Europeo Una reducción De precio Más que considerable Respecto al modelo Estándar Así que chicos y chicas Si lo que os atrae De esta nueva Nintendo Switch Lite Es precisamente Esa cruceta Que estamos viendo En pantalla Pues tenéis que Pasaros a ese modelo Pero porque Básicamente Los Joy-Con originales De momento No van a incluir Esa cruceta Bueno Mucha atención Chicos y chicas Vamos a hablar De esa mezcla De el cine Y el mundo De los videojuegos Que tanto nos gusta Y en esta ocasión Es que Steven Decknight Ha hablado con Sony Sobre una Posible Y futura Película De God of War El director Comparte algunas De las ideas Que han surgido En esas conversaciones Sobre el Más que probable Proyecto Steven Decknight Director de películas Como Pacific Rim Uprising Y responsable Y responsable De series Como la primera temporada De Daredevil En la plataforma Netflix Ha hablado con Sony Sobre la posibilidad De hacer una película Basada en el universo De God of War Bueno pues Decknight Ha pensado En las posibilidades De este proyecto Y dice Me gustaría hacerlo Realidad Alguien me preguntó Sobre videojuegos Y yo siempre He sido un fan De God of War Creo que el último juego Era precioso Y fenomenal Me encantaría Hacer una película De God of War También Bueno Dice O al menos Que alguien la haga Es lo que admite Decknight Que cree que Dave Batista Podría ser el actor Que encarnase a Kratos En el cine En la gran pantalla Apostaría por este intérprete Porque Según dice Puede hacer lo que sea Y eso sería importante En una película Que podría tener Drama Emociones auténticas Humor Y mucha acción Pero bueno Cuando se plantea La idea De adaptar Un videojuego A la gran pantalla Siempre vienen Preguntas ¿No? Y oye ¿Esto cómo se haría? ¿Esto tendría éxito? ¿Funcionaría en el cine Como en los videojuegos? ¿Sí o no? Bueno pues hay Ciertas dificultades En las adaptaciones Al cine Dice lo siguiente En cuanto a las dificultades Que tendría esta adaptación He tenido algunas Conversaciones preliminares Con la buena gente De Playstation Sobre esto Es lo que ha admitido El cineasta Que piensa que La clave para adaptar Un juego al cine Es afrontarlo Como las adaptaciones De libros Tienes que hacerlo Como con la adaptación De Jaws De Tiburón La película En este caso Que se basaba En la novela De Peter Benkley Y dice Para quienes han leído La novela La película es muy diferente Pero ambas versiones Son fantásticas Así que Se trata de coger El material original Y hacer que funcione Como película Creo que esa es la razón Por la que a veces Las películas de videojuegos No funcionan Porque no puedes Transladar la experiencia Del videojuego A una película Tienes que hacer Que los personajes Las situaciones Y las emociones Funcionen Y hacer que funcionen Como película También Esto significa Que hay que cambiar cosas Lo que es arriesgado Porque no quieres Alienar Al público Fan del videojuego Que se sienta extraño En la sala de cine Pero tienes que Hacer una película Que funcione Autónomamente Como película Bueno pues Es algo que además Coincide en él y Sony Según explica En que ambos piensan Que es una Que sería El gran problema Que tendría God of War ¿No? Debería ir orientada A un público adulto Con un tono serio Porque no hay forma De contar esa historia Y que sea para todos Los públicos Ni debería serlo ¿No? Gracias a Deadpool Ahora la gente Está mucho más abierta A hacer películas Para mayores de 18 años Bueno pues Es todo lo que ha contado Lo que ha dicho Atención Ya veremos Si caen más informaciones Y si algún día Pues nos anuncian Que se va a hacer Una adaptación A la gran pantalla De manera oficial De este God of War ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que tendría éxito En el cine? Bueno Seguimos hablando De cara al futuro De cara A ese Nuevo sistema De videojuegos A esa nueva forma De jugar a los videojuegos Que nos propone Google Stadia Un sistema Que la verdad Es que Hay que decir Que a través De las diferentes encuestas No todos los usuarios Están convencidos De este tipo de juego A través de la nube Por así decirlo Sin tener nuestra propia Consola en casa Bueno Ya veremos Cómo funciona todo esto Yo creo que Si este sistema Funciona correctamente Como dicen Y demás Yo sinceramente Sí que creo Que es Gran futuro Del mundo De los videojuegos Pero ya lo veremos Seguimos aquí Informando acerca De este tema En esta ocasión Google ha confirmado Que los juegos comprados En Stadia No se van a perder Nunca Aunque el editor Decida abandonar La plataforma Podremos seguir Accediendo al juego Comprado Ha sido a través Del portal Engage Donde se ha compartido Una reciente actualización De la página De preguntas frecuentes De Stadia Que ha ofrecido Algunas respuestas Sobre algunas De las incógnitas Del servicio de streaming De Google Una de ellas Tenía que ver Con los juegos Comprados En la propia tienda De Google Y la gran pregunta Que muchos se hacen ¿Qué sucede Si compras un juego Y la editora Por cualquier motivo Decide abandonar Stadia Como está pasando Con Steam Y la Epic Games Store En los últimos tiempos Y además Hay mucha polémica Detrás de eso Bueno pues Para los jugadores Que ya compraron El juego No pasa absolutamente Nada Atentos a estas declaraciones Dicen Sin tener en cuenta Las posibles Circunstancias Imprevistas Stadia Intentará mantener Cualquier título Previamente comprado Disponible Para el usuario Es lo que aseguran Desde Google Entre otros elementos La firma También ha concretado Que el multijugador Local será De fácil acceso Para los jugadores Interesados En jugar Varios usuarios En su casa Por lo que La acción Dependerá Del número De mandos Disponibles Y las propias Opciones locales De cada juego No concreto Detalles Sobre la posibilidad De disfrutar De juegos De realidad virtual Aún Pero Al respecto De la compatibilidad Con dispositivos móviles Google explicó Que en el lanzamiento Solo serán compatibles Los teléfonos Pixel 3 Y Pixel 3A 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 XL 3XL Para juegos móviles Y tablets Que ejecutan Chrome OS Aunque habrá Más dispositivos Que estarán disponibles En un futuro La compra de juegos Y la administración De su contenido Se pueden realizar Desde cualquier dispositivo iOS 11 O superior O Android M O superior Que pueda ejecutar La aplicación Stadia Bueno pues Ya sabéis chicos y chicas Aquí en el canal Estaremos muy pendientes De toda la información Que nos deje Este sistema Google Stadia Se estrenará En una fecha Por determinar En este mismo año 2019 Y se espera Que Google Concrete Nuevos detalles Sobre esta Ambiciosa Entrada Al mundo De los videojuegos Que tiene este sistema En los próximos meses Menudo revuelo Se produjo En este pasado E3 Cuando se conoció Esa información De que Shinji Mikami Iba a asistir al E3 Shinji Mikami El creador De la saga Resident Evil Ya sabéis que hay Muchos fans Que están detrás De cualquier trabajo De este señor Porque bueno La verdad es que Tener ese título De creador De la saga Resident Evil Ya hace que Todo lo que cree Todo nuevo proyecto Sobre todo Sea más que interesante Bueno pues Atentos Porque en esta ocasión Hay nueva información Acerca del juego Que presentó En el pasado 3 Ese Ghostwire Tokyo Lo nuevo De Shinji Mikami Que en esta ocasión Se conoce Que se va a ambientar En un futuro Muy cercano Como ya digo Anunciado durante El pasado E3 Con un trailer Con toques paranormales Nos dejaba con ganas De más este título Ofreciéndonos Un estilo artístico Y sobrenatural Muy atractivo Muy enigmático Muy Bueno Con mucha incertidumbre La directora Del videojuego Ikumi Nakamura Una de las estrellas De la feria Ha desvelado Algunos detalles Más sobre este título A través de una imagen En movimiento Al más puro estilo GIF Pero de un minuto De duración Nos ha explicado Que el título Se va a ambientar En un futuro cercano Apostando por tintes Apocalípticos Por el tema De rapso masivo Y elementos sobrenaturales Pero lo más curioso De este tweet Que se publicaba Que revela algo Pero no demasiado Sobre la obra De Tango Gameworks Es que parece Una especie De poema O poesía Que nos invita A pensar Que bueno Si estos ingredientes Son normales O paranormales ¿No? Un poquito rayada Algo curioso Hay que recordar Que las últimas obras De Shinji Mikami Como por ejemplo De Evil Within Eran un tanto extrañas O sea Quiero decir Nos proponía Unas historias Que bueno Si jugáis A esos títulos Bueno Tienen cierta psicología Cierto No se Es un nivel De historia Diferente Más profundo Y que Hay que reconocer Que no a todo el mundo Convence Porque esto va Un poco más allá De Bueno pues De una mansión Con un virus Y unos zombies Y demás No no Esto es Diferente Y en esta ocasión Pues parece que este juego También va a ser Bastante profundo Ya veremos Si convence o no En cualquier caso Hay que estar pendientes A recibir más información Más detalles Ni siquiera se sabe Una fecha aproximada De lanzamiento De este título Ni tampoco Las plataformas Para las que va a estar disponible Este Ghostwire Tokyo Aunque se apuesta Que serían PC Playstation 4 Y Xbox One Estaremos Como siempre Pendientes De más información Bueno Seguimos repasando Novedades En cuanto a Imágenes Publicadas De próximas llegadas Como por ejemplo Este Gears 5 Que muestra En esta ocasión Su próximo Modo Escalation Y su nuevo mapa District El título De Decollation Se prepara Para llegar a PC Y Xbox One Este próximo 10 de septiembre Y el estudio Ha querido compartir Estas imágenes En movimiento Y novedades Atentos Porque Quieren que los jugadores Vayan preparando Su arsenal Para saltar A ese campo De batalla Que nos ofrece Esta quinta entrega De Gears of War Que estará disponible El próximo 10 de septiembre Ya sabéis En PC Y Xbox One Y en esta ocasión A través de este Nuevo vídeo Se puede conocer Su modo Escalation Y el mapa District El director De diseño Del apartado Multijugador El señor Ryan Cleverland Nos lleva De la mano A través de ese Recorrido Por el modo Escalation Que estará Presente En esa próxima Entrega Del juego Además Ha querido Adelantar Como ha evolucionado Desde la cuarta Entrega Y concretamente Deja Esta Perlita De esta frase Este titular Nos propusimos Ofrecer La experiencia Competitiva Más profunda De la saga Gears Escalation Cuenta ahora Con muchas Más opciones Estratégicas Y además Se apoya Más en el Trabajo En equipo Habrá también Más consecuencias Por cada acción Cada vida En este título Cuenta Es lo que nos deja Lo que nos indican Por otra parte El mapa District Se ha presentado Como el primer Escenario Nuevo Presentado Del juego Las calles De la ciudad Se van a convertir En los estrechos Recovecos De ese campo De batalla Donde Ojo Muy importante La acción Va a quedar Servida En cada esquina El mapa Va a cobrar Mayor importancia Que nunca En un Gears of War Y este escenario Además Se va a poder Disfrutar El 19 de julio Cuando dé comienzo Además Esa prueba técnica Del modo Multijugador Gears 5 Será Un título Lanzado El próximo 10 de septiembre En PC Y Xbox One Hay muchísimas Ganas Por jugarlo La saga Pega un vuelco Ahora se le va a dar Un mayor mundo abierto Por así decirlo Bueno mundo abierto Un mapa mucho más abierto Que en anteriores entregas Donde todo era bastante más lineal En este caso La protagonista Va a ser Kite Apostando por volver A las raíces de la serie Y mostrando un estilo gráfico Y artístico Más novedoso Y arriesgado Que nunca Un juego Que apostará Por unos escenarios Más amplios Similares a los del mundo abierto Como ya digo Ojo porque Este título Va a dar mucho Que hablar Este Gears 5 De momento Nos quedamos Con estas imágenes Ese próximo Modo Escalation Y su nuevo mapa District Bueno chicos y chicas Hay que decir Que a muchos Les causó un trauma Ese diseño De Sonic En esa futura película Que está por llegar La verdad Es que Se lucieron Tela marinera Lo digo De manera irónica Obviamente Con ese diseño De Sonic Un Sonic Que da Incluso Me atrevo a decir Que llega a dar Hasta grima Bueno pues atentos Porque hay nueva información Acerca de esa futura película El productor De esa película De Sonic Dice Creo que estaréis contentos Con el rediseño Tim Miller Director de Deadpool Y productor ejecutivo De la película De Sonic Ha afirmado Que están trabajando Muy duro En el rediseño Del personaje Tras las duras críticas Recibidas por parte Del público Y los aficionados La película Retrasó varios meses Su estreno Para garantizar Un aumento de calidad En el aspecto Del protagonista Ahora Miller A pocos días De la San Diego Comic Con Ha confirmado Que el diseño final Va a encantar A los fans Del videojuego Yo no sé A mi me parece Ya un tomadura de pelo No sé cómo van a cambiar El diseño Muchos lo tienen que cambiar Para que Se atreva a decir esto El productor Dice Mira yo estaba Del lado de los fans Y también Jeff Explicaba Miller En Variety Cuando la tormenta De mierda Se esparció por todos lados Me acerqué al director Y le dije Acepta que te has equivocado Y que la has jodido Así de claro fue ¿No? Cuando llegué Ya había publicado El tweet Aceptándolo todo Es un buen hombre Creo que era exactamente La manera correcta De manejar todo aquello Los aficionados Y seguidores del personaje Tienen una voz muy importante En una película De este estilo Y siempre hay una manera Correcta de escuchar Los fans Estarán encantados Decía Atentos porque La película Está dando mucho Que hablar Precisamente por el diseño ¿No? Y se ha hablado mucho De la película Pero se ha hablado mal Yo no sé Si esto es Buen marketing Para la película O no Y sinceramente No sé Hasta qué punto Van a poder cambiar Todo esto ¿No? El rediseño Es cierto que es un personaje Totalmente digital Y pueden hacerlo Pero bueno Una película Protagonizada por James Marsden Eh... Eh... Taika Es... Es... Samter Perdón Frank C. Turner Y Jim Carrey Que además va a ser De Dr. Robotnik Curioso desde luego La peli se estrena El próximo 14 de febrero De 2020 Y ya veremos Cuál es el rediseño De este Sonic Porque mucho Tienen que cambiar Y arreglar las cosas Pues para que no nos Cachondeemos De ese diseño Bueno chicos y chicas Yo tengo que reconocer Que me quedé alucinado En el pasado de 3 Cuando apareció esto En la conferencia De Microsoft Este videojuego Del proyecto De la bruja de Blair Porque yo me pensaba Que era incluso Resident Evil 8 Quien sabe el que Bueno pues atentos Porque en esta ocasión Tenemos noticia De este curioso Juego de terror El videojuego De Blair Witch Project Tendrá bucles temporales Y combate Atentos Porque Bluebird Team Presentó durante el pasado 3 Este juego de terror Blair Witch Una aventura basada En bueno Ya sabéis La saga del proyecto De la bruja de Blair Que la verdad es que Cambió por completo El tema del cine de terror Sobre todo Cine de terror Al estilo Bueno pues Cámara en mano Y demás Ya sabéis Fue una revolución Bueno pues según sus creadores El título va a contar Con dosis de combate Y una mecánica Que va a contemplar Las mecánicas De la repetición temporal Un elemento Que ya estaba muy presente En las películas Hablamos de terror psicológico Primera persona Bucles temporales Y combates Este Blair Witch Será un juego De terror psicológico En primera persona Basado En la historia Cinematográfica De Blair Witch La película De culto La primera parte Ya sabéis Que unos chavales Llevaban la cámara En mano Nos llevará A 1996 Justamente cuando Un niño Desaparece En el bosque De Black Hills Cerca de Barkersville En Maryland Como Ellis Un ex oficial De policía Con un pasado Problemático Deberemos unirnos A esa búsqueda De ese niño El medio Bloody Disgusting Ha podido entrevistar A Barbara Kuk Y Maisie Glomp De Bloomberg Team Permitiéndonos De esta forma Conocer Más información Sobre este título De terror Y atentos A las palabras Que nos dejan Dicen Y explican Sus creadores Como sugirió El trailer De anuncio Blair Witch También va a presentar Estos bucles temporales Sin embargo Sin estropear Nada Permítanme decir Que no son los bucles Al estilo Del día De la marmota No están ahí Para ayudarte A mejorar Tu situación Al final Ni cambiar nada Blair Witch Los usa por razones Mucho más siniestras Curiosa Desde luego Esta declaración También dicen Si Experiencia Cambia con seguridad Con respecto A nuestros anteriores Videojuegos Pero no diría Que es un cambio drástico Estamos convencidos De que para crear Una experiencia de horror Realmente terrorífica En un videojuego Debes hacer Que los jugadores Se sientan vulnerables Al introducir Nuevas mecánicas De encuentro Con los enemigos No queremos cambiar eso Lo que queremos hacer Es diversificar La mecánica Del juego Ya experimentamos Consecuencias De persecución Y sigilo En anteriores títulos Y con Blair Witch Queremos Probar otro tipo De combate En el que finalmente Podrás Defenderte De estas amenazas Habiendo dicho eso Tratamos De diseñarlo De tal manera Que aún Se sienta Te sientas débil Como personaje Como una presa Y no como un cazador Bueno Pues ahí tenéis Esa información El juego Blair Witch Llega el próximo 30 de agosto A Xbox One Y PC Estaremos muy pendientes De cualquier información Que haya Acerca de este Esperado título De terror Bueno El mundo De los videojuegos Está de enhorabuena Y es que esta semana Llega un juego De esos que te hacen Engancharte a tu consola Durante mucho Muchísimo tiempo Estamos hablando De ese Dragon Quest Builders 2 Que presenta En esta ocasión Además Este que estamos viendo Su nuevo Trailer De lanzamiento Su debut Europeo Se va a producir Este próximo 12 de julio Este viernes Square Enix Ha querido celebrar Ese lanzamiento Con estas imágenes Que estamos viendo La compañía Con la misión De salvar El mundo A través de La reconstrucción De un lugar Desolado Y que está siendo Amenazado por Fuerzas malignas Encarnadas Por el dios De la destrucción Malrot Una deidad Que ya hizo Acto de aparición En Dragon Quest 2 Bueno pues En esta ocasión A través de una Mecánica clásica De recolección Y creación De objetos Al más puro estilo Minecraft Vamos a tener Que recomponer Nuestro pueblo Y devolver El orden natural De las cosas La verdad es que Suena bastante interesante Esta continuación Del spin-off De la saga De videojuegos De rol De Square Enix Dragon Quest En esta ocasión Como ya os digo Se enfoca En la construcción El crafting Y la gestión De materiales Y elementos De construcción La segunda parte Amplía los objetivos Y posibilidades En Nintendo Switch Y Playstation 4 Es Una Vertiente JRPG Diferente Y muy fresca Muy distinta A lo que estamos Acostumbrados Así que chicos Y chicas Hay que celebrar La llegada De este Dragon Quest Builders 2 A Playstation 4 Y Nintendo Switch Y que mejor manera De hacerlo Que con estas imágenes Con este trailer La verdad es que Pinta bastante bien Este título Ya veremos Como se comporta En sus diferentes Versiones Desde luego Aquí No os vais a aburrir T.A.P.O. 3 C.A.P.E 5 2 2 ¡Suscríbete al canal!